Metalingüística SNK Ok, esto se pone bueno Esto se pone bueno Ey, ey, pon esa mano en el aire Ey, ey, ey En 3, 2, 1 Vamos a ver que me sale en el proceso Él se cree que me gana con los versos ¿Sabes cuándo me vas a ganar utilizando los versos? ¿Cuándo? El día que el micrófono se encuentre con mis huesos Pero va con el momento, es excelente Soy una estrella directa en el presente Si yo rapeo con el corazón es evidente Tanto que utilizo mi corazón como lentes Lo escuchaste bien La indicación que dio el cerco de dejarlo al 100 Lo dejo afuera, no lo vuelvo a meter Y este lo dejo afuera y se lo vuelvo a meter Dice que está lindo y de regreso Llego a Metalingüística pa' volarte los sesos Me habla de puro hueso El señor y la señora Smith Transforma a Will Smith Dispara la Smith & Wesson Eso sí que ya lo ven Este rapero piensa que rapea bien A mí me infravalora aunque yo lo hago al 100 Me siento como Keylor en el Paris Saint Germain Así que como no, como no evidente Que use la guitarra en el presente Para que componga una canción que sea excelente Dejo el objeto afuera Hablando de mi oponente Ay, se trabó, me parece una broma En la envidia de esta zona Este va a estar esperando hasta Navidad Para ver que Keylor Navas no llegó hasta el Barcelona Ay, cabrón, pero tirame un buen push line Enseñame que sabes hacer buen freestyle Vieron que pequeño está lo que aquí hay Es tan pequeño que le hacen una maca en un bonsai Ahí la entendieron con un doble sentido La verdad que he sido Porque la verdad el talento no controla Él tiene mucha magia Pero le faltan bolas Pero las bolas las has tenido Le he ganado muchas veces Y eso es lo que le digo Con las bolas lo has tenido Sóbale las bolas a tus mejores amigos Última Qué bonito te ves Y qué bonito yo lo hago Hago aparecer la liga como un mago Los guantes no te dieron aguantes Y yo soy Claudio Bravo Tiempo Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte Ahora sí, vamos con los minutos libres Terminó Meta, arranca Meta Estamos listos Estamos listos, Joker Suéltalo, hermano, suéltalo Pon la mano en el aire Y en 3, 2, 1 De como SNK Yo vi SNK Y ataco a estos titanes Tiro versos con versos Cuando no son colosales Lo colo como sales Mejoro como sales Este perro no ladra Si le quito los bozales Loco sale Me parece patético Y que está a punto de tirarme Delante me dijo En México En México Y las que me robaste en Panamá ¿Por qué haces así, mi hermano? La verdad que se interpreta Hablando de Campbell Esa rima no es perfecta Porque con la liga Su fútbol no conecta Yo hoy me siento celso Me trajeron la maleta Tírame algo de frente Hacer que se me rompe el cerebro Como la rutina A ganar cada rima Que nadie se reprima Que la gente que me escucha Se le eleve la autoestima Así se revienta una tarima Y se utiliza hasta la última De la célula de euroendocrina Se acabó Se acabó Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Ruido Wow Qué batallón Qué batallón Vamos con la vuelta Vamos con la vuelta Hay energía o no hay energía Costa Rica Costa Rica No te escucho No te escucho Ey, 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 ey Vámonos Pensando en una sola puta mierda Uno, tres, dos, uno Te juro por mi santa madre Que no me pensaría una mierda Voy a hacer que mi vida Dependa de una cuerda Los pasos que yo tengo Me hacen ser una leyenda Y lo hago bien tranquilo Porque sé que Dios me observa Yo podría perderme Con el hombre en las tinieblas Podía rapear Y ganar cualquier competencia Pero voy a hacer Que se me agote la paciencia Hasta que corra de la mente La voz de la conciencia Es mensaje, elocuencia Me cago en los jueces Me cago en la competencia Vengo a dejar El freestyle en evidencia Porque no era un frasco Nunca tuvo esencia La magia está volando Como el viento Igual que yo vuelo Si expongo mis argumentos No es que no se llenen Los eventos Es que con escrita Nos están matando Desde adentro Póngale sentimiento Fluyan como lo hace En el paisaje el viento Yo soy el hada eva De este evento Porque una vez que yo coma Esto se acaba muerto Última Se representa ¿No te gusta que te griten En la vuelta? No gritan No es que yo lo esté haciendo mal Es que vinieron al teatro Y este freestyle Se les volvió un recital Cambio Ya no es un teatro Pero hoy día te atropello Este es un teatro Y yo me llevo el trofeo En tu teatro feo A este no lo veo Me parece un orfebre Las cadenas que poseo Yo deseo Y así lo aseo Hace tiempo Que a ti en la liga No te veo Al niga de arriba Lo boxeo Creo que en una de todas La noqueo No que No quieres darme nada más Solo al capataz No te llama atrás Las miradas van Hey Fluye como el viento Tiro al blanco Que yo si fluyo Y lo estoy matando Le estoy dando Tanto A punto de matarte Yo estoy sufriendo Y le estoy cantando A tu santa madre Le estabas hablando Dile a tu santa madre Que ya conociste al diablo Como le estoy contando A punta de tiros Lo voy matando Este me habla mal La esencia del frasco El perfume Soy Jean-Baptiste Renoir Que la vea Siente Que yo lo hago diferente Me hablaste de elocuencia Entonces que lo cuente tu cabeza Que la hable Y que lo cuente Tiempo Se acabó Denle un aplauso Por favor Así Ahora sí Vamos con la última ronda Round deluxe Terminó meta Arranca meta Venga A punto de mirarme al liris Lo vi en su minuto Al fin le dio un finish Y me dejó criticado Hace tiempo Quieres tirar liris Mejor que no me mires Y me admires Y me ha imitado Tantas técnicas de mí Quisiste hablar de mi skill Pero ni siquiera lo has tirado El de chile vino picante Y hizo picante el chile Y para bajarse un chile guaro Estuvo bueno hablar del iris Y de osiris Estuvo muy mal Esa rima Y eso que te lo dice Una persona que te quiere Que te aprecia Y que te estima Pero ¿Quién dice miris? Para subir a la tarima No hables tanto del iris Que de ver el sol Tan de cerca Se te va a desprender la retina Yo hablo como chileno Perro Suce tu madre No vengáis a decir Como tengo que hablarte de frente Que tú te llenás Hablando de coa Que el mama pilla Mámame la pilla Y ráscate los dientes Yo te hablo como quiero Porque soy un mago A ver si hablas igual Y no te cagáis de miedo Cuando pisís Santiago Por eso ya no me gustan Tanto las batallas No por las batallas Sino por este tipo De MC doble moral Que me dice Vas con miedo a Santiago Y luego me dice Que bien lo hiciste En el teatro Copalicán Y diciendo Yo hablo como chileno ¿Cachai? Pero eso está bastante raro ¿Cuándo vieron que en Chile Vendieran chili guaro? Pon esa mano en el aire Costa Rica Dame el no Dame el no En 3, 2, 1 ¿Para qué te hace el iray? Si el freestyle te localiza Mejor avisa Y sintoniza Que te doy la paliza Se puso a hablar rápido Por fútbol Abusa de esa prisa ¿Quién habló de esa prisa? ¿Quién dibuja la sonrisa? Nadie habló de fútbol Loco Se lo imaginó Mientras tomaban Malditos Jafet Soto Domino el don Como Poseidón Me vieron en la otra fecha Donde sí soy campeón Me habla de sonrisa Del Guasón Watson Llevo a tu Harley Quinn En mi Harley Davidson ¿Qué malas tuvo esa renueva? Yo lo uso todo el día Porque soy freestyle for Eva Habla del Poseidón Que se atreva Hoy el Papa Oso Acaba de salir Desde la cueva Ni siquiera quiere buscar En la huella En la huella Que se atreva En la toalla Este rapper no falla En la playa No queda Este rapper en la pista No acelera Mi moto Me vuelvo loco Si es que voy en cuatro ruedas ¿Y dónde está el push line? No se hagan los locos Porque para gritarlo La verdad no hace tan poco Habla de la prisa Este loco Y ahora el que va Ramejando Deprisa es otro Esa sí te contesta Mira Y se la dice Mirando a Tesla Con su mina No lo pesca Y eso que soy yo El que mete la lengua Pero es que Este cabrón es mongolo Yo no dije de Tesla Yo no lo controlo Deje a los huesos Tranquilo Puto mongolo ¿Acaso no entiende Que un Tesla se maneja solo? Que un Tesla se maneja solo Porque lo quiere comprar todo Este no lo avisa Como Elon Musk Májame la pilla Lo clausuro Ya no griten tan duro Habla de Leon Mock En estos apuros Así te lo pronuncio Para que seas un poco más maduro Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó A la cuenta de Tres Dos Uno Replica Todo el mundo Ey 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 Vámonos en tres Dos Uno ¿Quieres que empiece yo? La verdad eso define Qué curioso que el que empiece una vida Rapeando con la del termine Yo no ocupo pensarme un posh like Enseñémosle a esta gente Maricón que existe la magia del freestyle Ya mearte de mearte y de tu arte Ja ¿Por qué quieres contarme Que acabas de pensarte? Vino a Costa Rica Pa' tu público salvarte Lo dice el único Que es local en todas partes Yo soy local en todas partes Porque a mí la gente Me quiere por mi arte Incluso yo he ganado Empezando rapeando en un parque Usted solo gana cuando le da mi tangrida a su madre Mi tangre es a mi madre Pero ella vive en Chile Ella vivía de antes Es verdad, con traición Tú no botas a la tuya Dedico mi corazón Él no hable nunca de la santa madre mía La tuya vive en Chile Lo dice con poesía La mía vive en Costa Rica estos días Porque antes que rapeara solamente sobrevivía Sobrevivía, eso es lo que decía Y eso es lo que te pasa Yo crucé kilómetros Dejé botada mi plaza Pa' venir a Costa Rica Y poder comprarle una casa Antes decían Que yo era el cigario del barrio Que en la escuela no tenía lo necesario Mamá, si me estás viendo Allá en el vecindario Él pinta del barrio Hoy es un nuevo millonario Se nos trabó y salió del barrio Que vaya a ser millonario Si no tenis ni lo barrio Tú querís cantar Pero salir del barrio Yo soy el que hizo Chile Un pueblo legendario Yo soy millonario Lo sabe toda la aldea Él sabe los negocios No hace falta que lo crea Yo no ocupo una camisa Gucci Esas que son feas Que no lo demuestren No significa que no lo sea Que no lo sea No lo cuenta más Dice ser millonario River Plate Y la paliza es monumental Es verdad aunque no lo quiera Yo me siento Forrest Gump Tengo mi bombonera Él pensó que hablaba De plata, de cobre De los tesoros de los hombres Viene, viene Tres, dos, uno Él pensó que hablaba De plata, de bronce, de cobre Del oro que es el tesoro de los hombres ¿Quién dijo millonario dónde? Ver que en la plata su cerebro está muy pobre Última Soy SNK Lloro, 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 lloro Vengo a la batalla Y corro, 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 corro Este me habla de tesoro Porque le gana el de tesoro Se acabó, se acabó Vamos con el veredicto del jurado A la cuenta de Tres, dos, uno Metalingüística Una plaza Tres. 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 Ve alload Tres. 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 Gracias.